Este miércoles, Gerard Piqué acudió a una fiesta en París, organizada por la Asociación de los Jugadores de la NBA. Las cámaras de los paparazzi lo captaron muy sonriente y relajado, a las puertas del lugar, y también se sacó unas fotos con los representantes de la NBA y los jugadores también. Así pues, en París ya estuvo Piqué hace unos meses, precisamente con Clara Chia. Incluso salieron imágenes de ambos, en el restaurante parisino favorito de Shakira, al que iban siempre los dos antes de separarse. Sin embargo, en esta ocasión aparentemente no le ha acompañado Clara Chia, porque tal y como fuentes cercanas aseguraron que se refugió en la casa de sus padres, tras el tormentón mediático. Y le puede la presión mediática, ha pasado de ser una persona totalmente anónima a ser la mujer más buscada del mundo. Desde su entorno y la prensa catalana, reconocen que está fatal, su imagen ya es pública, y siempre que alguien la ve por la calle, le retrae que haya roto una familia, acusándola de todos los males de Shakira, por haberse metido en una pareja con dos hijos, y de más de 10 años de relación. Y pese a todo, todavía no han salido imágenes de la Chia. Claramente, tras la canción de la colombiana, hace todo lo posible para no ser fotografiada. Por los paparazzi que buscan la imagen más reclamada del momento.